¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a la Biblioteca Pedro Bochimpera del Museo Nacional de las Culturas. Soy Angélica y en esta ocasión, como cada mes, les ofrecemos una muestra del material bibliográfico que resguarda este recinto. En esta ocasión, con un tema muy importante a nivel mundial, ya que desde 2001 se conmemora el Día Internacional de los Refugiados, aunque desde 1951 se celebró una convención de estatutos dirigidos a los refugiados de África. La Asamblea General de las Naciones Unidas determinó celebrarlo a nivel mundial y es así como cada 20 de junio, a través de diferentes actividades en todos los ámbitos, se busca conmemorar su capacidad de resiliencia, así como fomentar la empatía con la difícil situación que enfrentan, centrando la atención en los conflictos que viven a nivel mundial y haciendo un llamado a la sociedad en general y a los gobiernos de todos los países para el reconocimiento de los derechos fundamentales y el respeto a los derechos humanos. En esta ocasión, me gustaría resaltar nuestra colección Generaciones Judías en México. Consta de siete tomos y rescato el tomo uno que es de la autora Gloria Carreño, Pasaporte a la Esperanza. En la parte introductoria de este libro nos dice que cuando los judíos de Europa del Este comenzaron a emigrar en el siglo XIX en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, estaban muy lejos de imaginar que cerraban un ciclo de su historia, dejando atrás un mundo que pronto desaparecería. Grandes grupos de judíos se desprendieron de las tierras donde durante siglos habían desarrollado un modo de vida, un idioma y una cultura, la Askenazita. Serás que nazi, yo provengo de una calle sin nombre, donde una vez al año se instala una feria, donde una vez al año se suceden promes. En el último falleció mi tío, aún recuerdo su sangre en su ojo tenebroso. El ambiente era soleado, la esfera del cielo luminosa. Entonces la primavera, ahora el estío. ¿Acaso pregunta a la corriente el motivo de su fuerza? Mi alma se precipita, así los judíos del mercado, presos de temor. ¿A dónde van los judíos? Preguntaron sin rodeos. Dormimos en los muelles sobre los rieles del tren. Pertenecemos a un rebaño singular. Ignoramos nuestro destino, también nuestras raíces. Hay quien lleva consigo un talit, unos teflín, además de unos ojos atemorizados. Yo por mi parte conduzco mi tristeza al silencio. Cantos de esperanza, sin sabores. Jacobo Glanz Los invitamos a que sigan consultando nuestro catálogo en línea mediante la página bibliotecas.ina.gov.mx Agradecemos que sigan al tanto en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.